Con su permiso, señor senador presidente, honorable asamblea, el día de hoy la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos somete a consideración de este pleno el dictamen relativo a la expedición de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En esta ley se incorpora a la legislación nacional uno de los componentes más importantes del sistema de justicia diseñado por el Poder Revisor de la Constitución en el año 2008 cuando se trazó un nuevo destino para nuestro sistema de justicia penal. En ese sistema se estableció la orientación de un modelo de naturaleza adversarial privilegiando las garantías individuales de la víctima pero también de los acusados, partiendo sobre todo de la eficacia del principio de presunción de inocencia. En ese sentido, el constituyente de 2008 estableció en el artículo 17 de nuestra Constitución el deber de establecer mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito del derecho penal. En el año 2013, esta legislatura aprobó una importantísima modificación constitucional para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal, penal y en particular para establecer un régimen único de alcance nacional en materia de alternativas de solución de controversias. En el marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En el camino avanzado en México sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias, el Senado de la República reconoce a las entidades federativas quienes, tanto en la sede de Procuraduría como en la sede judicial, han desarrollado y están implementando mecanismos de solución alternativa de controversias. Las experiencias son muy diversas, por ello, el día de hoy el Senado reconoce el trabajo de muchas mujeres y hombres que desde sus espacios han impulsado el desarrollo de estos mecanismos. El proceso de dictaminación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal tiene el rigor creativo y constructivo que ha caracterizado el trabajo de la Comisión de Justicia. Para este proceso se llevaron a cabo audiencias públicas en las que participaron 15 comparecientes. Las audiencias públicas han demostrado ser un mecanismo de diálogo participativo a través del cual se fortalecen aspectos técnicos de las piezas legislativas en escrutinio legislativo y se nutre la construcción de los consensos políticos. Las audiencias se celebraron en el Senado de la República. En ellas fue posible compartir experiencias con académicos, representantes de la sociedad civil y autoridades tanto locales como federales. En este ejercicio democrático se fue retroalimentando el proyecto de dictamen que se publicó en su versión original el 3 de julio de 2014. Durante las audiencias se resaltaron aciertos y áreas de oportunidad del proyecto de dictamen. Las áreas de oportunidad señaladas fueron de especial relevancia para las modificaciones realizadas durante el proceso de dictaminación que llevó a la versión definitiva que hoy conoce este pleno. Entre los aciertos más destacados de este dictamen podemos señalar lo siguiente. En primer lugar, la incorporación del área de seguimiento para monitorear e impulsar los acuerdos alcanzados por los intervinientes. En segundo lugar, la creación de una base de datos de asuntos tramitados y en cumplimiento de acuerdos. Dicha base será de utilidad para el análisis estadístico y la creación de políticas públicas dirigidas y eficientes. La incorporación de las figuras de conciliación, mediación y de la Junta Restaurativa como mecanismos alternativos idóneos para atender la problemática penal. En este último, la Junta Restaurativa se diseñó especialmente para otorgar perdón y asumir la responsabilidad por el daño causado en la conducta delictiva. En cuarto lugar, la posibilidad de que los mecanismos alternativos en materia penal puedan llevarse a cabo en sede de Procuraduría como en sede judicial. En quinto lugar, la homologación de criterios en cuanto a los procedimientos que siguen los mecanismos así como los requisitos para ser facilitador e incluso la homologación de los nombres que recibirán los mecanismos en todo el país. Esto no fue sencillo. Por ejemplo, apasionadas discusiones se desataban para defender ciertas denominaciones desde círculos restaurativos hasta juntas restaurativas y en medio de un largo abanico de opciones un tanto difíciles de comprender. Adicionalmente, me gustaría a nombre de la Comisión de Justicia llamar la atención sobre algunos aspectos importantes de esta nueva ley. Esta ley tiene como eje rector la voluntad de las partes. Voluntad para explorar, descubrir y elegir las alternativas de solución a las controversias atendiendo al daño causado por la conducta delictiva. Pone especial atención en la relación entre las partes involucradas en un conflicto. Es una ley que explora el terreno de la conexión entre las personas en lugar de fijar incentivos para alejarlas. Abandona la idea de resolución de tipo suma cero y atiende las particularidades de cada caso, revisando así lo que es verdaderamente importante para las personas que participan en un drama penal. La perspectiva restaurativa de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal tiene especial intención de recomposición del tejido social, poniendo énfasis en las hebras delicadas que componen ese tejido y sobre todo poniendo especial atención en la necesidad de garantizar debidamente la restauración del daño causado. La ley busca generar espacios de solemnidad y contención adecuados en donde pueda llegarse al perdón y sanar las relaciones sociales lastimadas por la conducta delictiva. Lleva a la desestigmatización de las personas en nuestra sociedad, fortaleciendo así la generación de confianza y generando una nueva oportunidad para quien, por las razones que sean, han cometido un acto delictivo. Como ya he mencionado, esta ley forma parte integral de una nueva concepción del sistema de justicia penal trazado por el Constituyente de 2008. Las salidas alternas forman parte imprescindible del modelo de justicia penal y están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta ley viene a completar esas disposiciones. En la medida en la que funcionen adecuadamente las salidas alternativas al procedimiento penal, el procedimiento penal en sí mismo funcionará eficazmente. En muchos países del mundo, las reglas son los mecanismos alternativos de solución de controversias, no así el proceso penal. Aún queda pendiente en este Congreso la aprobación de la legislación única en materia de ejecución de sanciones. Sin embargo, la Comisión de Justicia estará pronto presentando a este Pleno un dictamen que con ello concluiría el proceso de implementación legislativa de la reforma de justicia penal aprobada en 2008. Con la aprobación de esta ley y pido atentamente a nuestros compañeros senadoras y senadores su voto afirmativo en esta sesión, con la aprobación de esta ley, las y los legisladores de esta legislatura atenderemos debidamente el mandato constitucional de darle cuerpo al nuevo modelo de justicia penal, pero sobre todo atenderemos la responsabilidad ética de generar confianza en las instituciones y sobre todo eficacia en el combate a la criminalidad. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador Roberto Gil Suar. Está discusión en lo general y por lo cual informo al Pleno que se han inscrito las y los siguientes senadores. Senadora Areli Gómez González del Grupo Parlamentario.